Es el turno ahora de Laura Damas, ella es doctora en geología, su especialidad es la petrología en patrimonio y viene de la UPV y creo que nos va a contar algo de algún acantilado. Hola. Bueno, unón a todos. Yo soy Laura Damas y como bien ha dicho ella, pues soy geóloga, geóloga de campo, geóloga de laboratorio. A finales más o menos del milenio pasado yo me encontré con el mismo dilema que tenéis ahora muchos de vosotros, que es elegir mi camino, una encrucijada hacia dónde voy. Me voy a la universidad, hago un grado, ¿qué hago? Y tenía muy claro que quería ser de ciencias, tenía muy claro que mi rama era la ciencia. Y un día decidí que iba a estudiar piedras, como dicen mis padres, ¿no? Piedras, vas a estudiar piedras. Geología, geo qué, arqueología, no, geología, geología ama. Entonces yo les quería hacer entender que la geología es mucho más que rocas y minerales, ¿no? Todos nuestros montes, nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural, ¿no? Incluso el agua, como bien os explicará mi compañera que anda por ahí, es parte de la geología, ¿no? Es parte de nuestro sustrato sobre lo que vivimos. Así que a finales del 2003, por fin, terminé mi licenciatura en ciencias geológicas en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la EIOA. Y me decidí hacer una tesis doctoral, ¿no? Bueno, me decidí, me invitaron realmente a hacer una tesis, ¿no? Y acepté. Y terminé en 2011. Os he puesto aquí una línea un poquito irregular y un poquito rara, porque mi camino a lo largo de esta tesis doctoral no fue lineal, ya que yo no tuve beca. En mis estudios no fueron becados. Entonces, yo subvencioné mi tesis doctoral trabajando, pues dando clases, por ejemplo, en naulas de la naturaleza, en un albergue en Poza de la Sal. O trabajando de cajera en varios centros comerciales del Megapark de Baracaldo, que no sé si lo conocéis, porque yo soy de Baracaldo. Entonces, me he cambiado de camiseta y me he puesto todos los colores, desde el ERE Merlín hasta el IKEA. También trabajé unos meses en geotécnia, haciendo un estudio geotécnico, que son los estudios previos a la realización de cualquier edificio o demás. Entonces, unos meses sí que trabajé de geóloga, pero solamente unos meses. Luego, como bien os he dicho, en 2011 fue un punto de inflexión, ¿no? Cuando terminé, bajo el amparo de Pachi García Garmilla y Arantzaramburu, mi tesis doctoral. Y me vestí, me vestí de doctora, porque yo me lo merezco, en una tesis realizada en esta roca que podéis ver al fondo, que se conoce como Rojo Ereño o Rojo Bilbao. Es una cantera que se explota en la localidad de Ereño, de Gastegui, Zartiaga, cerca de Guernica. Ahora mismo está abandonada, se hacen muchos deportes verticales y de escalada y muchas actividades. Y si os dais una vuelta por Bilbao, incluso por Donostia, no es difícil reconocerla. Además, os he puesto muchas fotos para que la veáis. Yo la vendo en todos los sitios. Aquí tenéis algunas imágenes. Esta es la estatua de Don Tello de Guernica. Esto es un aspecto de la cantera y esto es una foto de microscopio que luego ya os hablaré de ellas. Pues, como bien ha dicho en la presentación, ahora mismo trabajo sobre todo en patrimonio construido, en la caracterización tanto de rocas como de alteraciones de los materiales. Mi trabajo en este sentido comenzó en las Galerías Punta Begoña, por eso el título de mi póster, que se llama Historia de un acantilado. Luego veré a ver qué os cuento. Y desde el 2015 ya tengo una cierta estabilidad en esto de la investigación en el Grupo Consolidado de Procesos Hidroambientales de la Universidad del País Vasco. Así que desde entonces mi carrera más o menos se ha estabilizado, por lo menos ha tomado línea. Entonces, mi consejo, o lo que yo os diría después de mi experiencia, con todos estos altibajos que he tenido de cara a la investigación, es que cada persona siga a su camino y que el mío está escrito en piedra. Así que, muchas gracias. Gracias.